¿Qué es lo que se está haciendo en el lugar? Conos ubicados a lo largo de la avenida Sabio, desde el servicio penitenciario, como le decía, hasta lo que sería avenida Río Bamba, lo que sería coronelaria. También se vienen trabajando sobre calle José de la Iglesia, está trabajando también la gente de obras viales, reparando lo que sería la calzada en el lugar. Y se ha prohibido el estacionamiento sobre calle Santiago del Estero, el tramo comprendido entre José de la Iglesia y Cegada. Por ende, les recomendamos que eviten estacionar en este sector, a pesar que hay inspectores, y este trabajo hace 15 días. Se prohibiría el estacionamiento por este plazo, hasta cuando termine la obra en José de la Iglesia. En razón de que los vehículos de obras viales están sacando material del lugar, por ende se prohibió el estacionamiento en ese sector. Sí, en lo operativo se siguen realizando diarios, lo que sería el control de documentación de vehículos particulares, como el uso del casco, en el caso de motocicleta, y el tema de que eviten circular con exceso de pasajeros en las motocicletas, ya que las mismas son únicamente para dos, el conductor y un pasajero más. Únicamente las recomendaciones para el caso de los conductores de motocicletas, usar el casco de seguridad, y la circulación circular con la documentación en mano para los distintos controles que se realizan por la dirección.